En exclusiva nos llevamos una maravillosa sorpresa al encontrarnos a la Dinastía Vale en el aeropuerto. Y es que muy apuradas vimos llegar a Angélica María, Angélica Vale y la pequeña Angélica. Vale nos platicó que regresa a su casa a Los Ángeles, pero volverá para continuar con su participación en el musical Mentiras. Yo me voy porque tengo marido, ¿verdad? Pero regreso en unas semanitas para seguir presentándome en Mentiras, que estoy feliz porque el 14 de febrero ya va a debutar Yair en Mentiras. Y entonces el 14 de febrero nos va a tocar hacer nuestra primera función juntos y va a estar padrísima, estoy toda emocionada. Aunque es complicado estar viajando constantemente, confiesa que no podría dejar de trabajar. O sea, sí que padre, ¿no? Y qué cómodo sería, pero no sé hacer otra cosa en mi vida. Yo creo que... Y la verdad mi marido es... Por eso me casé con él, porque la verdad él me entiende perfecto, ¿no? Y hay veces que sí, cuando estaba yo que no me daba ningún proyecto y eso, hijo te juro, bueno no en Televisa, obvio, en Univisión, sí estaba yo que me picaba los ojos en la casa, o sea, yo decía, bueno, ahora claro, con la bebé ya no me pico los ojos, ya tengo mi tiempo bien ocupadito. Ahí voy, ahí voy, espérate, ahí voy, ahí voy. Tengo mi tiempo... Es que casi no me cabía en Gustavo Adolfo, entonces le voy a dar la entrevista al mundo. ¿Qué tanto, ya ves? No, sí, yo me picaba los ojos, ya de un momento va, sin trabajo no puedo, lo he hecho toda mi vida, entonces es algo que... ¡Ay! Se le salió tantita leche y él está... ¡Ay! Y ya en el pelo de mi mamá, eso. Y me lo acabo de llamar. Muy bien, este... Pero, pero ya te bautizó. Cuando nos hablaba de la posibilidad de ser madre por segunda ocasión, la pequeña Angélica le hizo una travesura a su famosa abuela, al echarle un poquito de leche en el cabello. A mí me encantaría que si tengo otro, primero hay que ver, es que, hijo, depende de muchas cosas. Esta fue sorpresísima, pero depende de ver si, cómo, pues, dónde está mi marido en ese momento en su trabajo, dónde estoy yo en el trabajo, si ella quiere un hermanito, si no, si... También viviendo en Estados Unidos, igual y sí me gustaría, nada más por eso. Pero, no sé, vamos a ver qué pasa. Angélica María simplemente se ve feliz y radiante con su nieta. Soy enloquecida, me tiene loca. Ya te despeinó. ¿Qué es lo más curioso que le ha hecho? ¿Como lo de ahorita? No, es divín. Es lo único que me ha hecho. Es malo, pero todo lo demás es pura monería. Para no lo cuentes, Jessica Gil, Cadena 3.